La Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero informó que ya ha notificado a los bancos para que cumplan con el periodo de gracia de seis meses para prestatarios con créditos diferidos durante el 2020, pero además aclaró que en ese tiempo no se pueden cobrar intereses adicionales a los pactados. En el comunicado de la ASRI se ratifica que el periodo de gracia implica que no se pagará intereses ni capital. Señala que la normativa es de cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades financieras. La ASRI indicó que en caso de impedirse el acceso al refinanciamiento o reprogramación, el usuario puede presentar su reclamo mediante un formulario disponible en la página web www.asri.gov.bo. ASRI recibirá todos los reclamos y hará cumplir la normativa señalada. Cuando se presenten incumplimientos por parte de las entidades financieras, se observe vulneración de los derechos de los consumidores o de la norma. Aplicará el régimen de sanciones, advirtió en su comunicado.